sean todos bienvenidos al mejor podcast la voz de juancho la copa mundial de fútbol méxico 1986 fue la décimo tercera edición se utilizaron 12 estadios para este mundial asistieron un total de 2 millones 394 mil 31 personas 46 mil 39 por partido participaron 24 países se realizaron 52 partidos en total las semifinales se disputaron entre alemania federal y francia quedando ganador alemania federal dos goles a cero y argentina con bélgica quedando ganador argentina dos goles a cero la final se disputó entre argentina y alemania federal quedando ganador argentina tres goles a dos las cuatro primeras posiciones fueron logradas por el campeón argentina subcampeón alemania federal tercero francia cuarto lugar para bélgica con un total de 132 goles el goleador fue el inglés gary leinker con seis goles los sucesos más simbólicos del campeonato fueron la mascota del mundial fue piqué y el balón oficial fue el anidas azteca méxico dicho balón fue el primero fabricado con materiales sintéticos lo que aumentaba la impermeabilidad y la durabilidad diego armando maradona convirtió en dos de sus goles más famosos uno que consiguió tocando el balón con la mano que el árbitro dio por legal y que el mismo jugador aceptó después al afirmar que había sido la mano de dios minutos después maradona zarpó desde media cancha burlando a cuanto adversario se cruzaba en su camino consiguiendo de esta forma el mejor gol de los mundiales uno de los mejores en la historia del fútbol conocido como el gol del siglo el entrenador del seleccionado paraguayo fue el primer director técnico de la historia de los mundiales en ser expulsado de la banca de su equipo en un partido por su exceso de reclamos frente al árbitro mientras que el jugador uruguayo josé batista tuvo el deshonor de haber sufrido la expulsión más rápida de la historia de los mundiales al recibir una tarjeta roja cuando sólo se llevaban 56 segundos en un partido contra escocia la canción oficial fue el mundo unido por un balón interpretada por juan carlos avara de esta manera hemos llegado al final del mejor podcast la voz de guancho gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube el show de guancho y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción también nos puedes seguir a través de facebook instagram tick tock patreon spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de el show de guancho nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio